Muchas gracias, señor secretario. Para hablar a favor de este proyecto, le doy la palabra al diputado Saldívar. Gracias, presidente. Este es un proyecto de acuerdo que lo que busca es proteger y cautelar del mejor modo posible uno de los más conocidos, más estudiados y más importantes ecosistemas marinos con vinculación a ciertas áreas terrestres del territorio nacional y también de repercusión mundial. Es conocido por todos las permanentes visitas de turistas, delegaciones de estudiantes, científicos, etc. que concurren a los avistamientos de cetáceos al sector de la Isla Dama y también a los sectores un poco más al norte, señal de Cinturón en este caso, que conforman un solo sistema. Como lo ha indicado el conjunto de estudios científicos que se conocen hasta el día de hoy con evidente y claro sustento para afirmar tal situación. En este contexto, señor presidente, lo que se busca es que el Ejecutivo, a través de los órganos pertinentes, ordene estudios que permitan relevar la importancia ecológica de las especies de cetáceos que se avistan en ese sector. Y además, en función de los resultados que arrojen estos estudios, se programe contenidos de estudio, no solo para los establecimientos educacionales de la región, sino para que sean conocidos, difundidos, de tal manera que exista un alto grado de concientización e internalización de lo que implica el valor de ese centro y de ese punto, de esa zona de vida marina. Por lo tanto, de lo que se trata en el fondo es que los estudios, además de arrojar estos elementos, estos contenidos, permitan sistematizar adecuadamente las formas de desarrollar el conjunto de las actividades en el sector, de modo que sean reguladas y puedan efectivamente desarrollarse sin que generen ningún tipo de complicación que pueda atentar contra el atractivo que tiene ese lugar. Esto no tiene como objetivo limitar ni prohibir, sino establecer mejores condiciones para el desarrollo del conjunto de actividades que son extraordinariamente positivas, no solo para esa comuna, no solo para la región, sino para el país. En consecuencia, Presidente, lo que buscamos es que las actividades turísticas, las actividades económicas, educativas y científicas se desarrollen y además se expandan enfatizando la importancia de preservar, conservar, desarrollar y proteger ese sistema evidentemente importante para el país. Eso es, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Diputado Saldíaz, para hablar a favor del proyecto le doy la palabra al Diputado Alberto.